Yo estoy feliz de poder interactuar a través de la entidad binacional Yacyretá con un segmento que justamente no es el que puede venir porque tiene que pagar su viaje. Así que que podamos llegar a través de la entidad binacional a estos barrios es una satisfacción muy grande y año a año ir innovando. La relación con la entidad creo que surgió a través de los hijos de la gente que mandaba con las escuelas aquí y los chicos hablaban del lugar. Un día de hace como seis años, creo que este es el año sexto que estamos trabajando, llega un correo electrónico a la agencia preguntándonos si queríamos presentar una oferta para hacer una colonia de vacaciones. Y bueno, obviamente que nos encantó y bueno, fuimos creando una relación, yo creo que es recíproca, un compromiso nuestro a dar lo mejor, de cada año ir innovando para que no sea siempre la misma actividad y así año tras año hemos ido incorporando diferentes actividades. Este año presentamos tres talleres diferentes para que eligieran, porque hay una demanda de que una parte sea recreativa y otra educativa durante el día. Esa educación la estamos brindando a través de técnicas diferentes que los chicos no vean que están estudiando. Esa no es la idea, decir venimos al aula. Entonces se eligió un taller de biodanza, el cual yo sé que ha dado resultados excelentes. El número que se tomó es 58 chicos por día, por 16 viajes que son como 900 y algo de chicos. Los chicos hacen el taller de biodanza, que lo dividimos en dos grupos, los más chiquitos a la mañana, los más grandes a la mañana, los más chiquitos a la tarde. Desayunan en cuanto llegan, se van a hacer el taller. Después hacemos una rotación de grupos entre el almuerzo, los más grandes pasan a hacer palestra, tirolesa y hamaca y van después a la pileta y terminan en la pileta. Después hacen la merienda y se van para tomar el cole.